La iglesia de la luna ¡Adiós días! ¡Adiós días! Chicos, tenemos que bajar el tiempo Va Lucianita Fuster ¡Órale, Luciana! ¡Luciana, empieza! ¡Va, Panchito! ¡En 3, 2, 1, va! ¡Ah, tu suegra! ¿Tu suegra? La mamá de la mujer que quieres conquistar ¡La conductora! La que le tirabas maicito el otro día ¡Ah, qué pesad! ¡Panchito, habla! ¡Gisela! ¡Vamos, síguese! ¡Ay, ay, ay! Facundo no quiere hacer porque es un... ¡Ah, miedoso! ¡Acurrido! ¡Lento, ocioso! ¡No, no, no! Como que no le provoca y... No le provoca y le dice Peter, yo no quiero hacer ese juego ¡Engreído! ¡Yo nunca le digo eso a Peter! ¡Es mentira! ¡Uy! ¡La mujer de tu vida! ¡La mujer de tu vida! ¡Mi mamá! ¡No la puedes olvidar! ¡Mi abuela! ¡Vamos! Fíjate que por más que sea creído Peter siempre viene por una serie ¡Uy! Chicos, yo no sé... Yo no sé si no se están dando cuenta, pero... El futuro de seguir pa'l lado está en juego Yo sé que es divertido, pero... Oye, suéltela más rápido, ¿no? ¡Vamos a...